La Superintendencia de Servicios Públicos es el ente de carácter técnico que ejerce funciones de vigilancia, control e inspección a las empresas prestadoras de servicios públicos en todo el país. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tiene como misión formar ciudadanos en conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público. En el convenio suscrito entre estas dos entidades, se ha desarrollado el curso virtual Lo que un buen líder en servicios públicos debe saber. El curso está dirigido a académicos, profesionales, funcionarios, vocales de control y, en general, a usuarios de servicios públicos domiciliarios. Utilizando las nuevas tecnologías, se ha habilitado un canal virtual para llegar a los diferentes actores en todo el territorio nacional. De esta manera, se construye conocimiento en inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios. El objetivo general es fortalecer y promover nuevas generaciones de líderes en servicios públicos en inspección, vigilancia y control social. Objetivos específicos. Primero, fortalecer el proceso de aprendizaje en la ciudadanía interesada en los servicios públicos domiciliarios. Dos, generar procesos pedagógicos alternos dentro de la estrategia de participación ciudadana de los superservicios, utilizando las nuevas tecnologías de la información. De esta forma, se empodera a la ciudadanía en inspección, vigilancia y control. Tercero, generar nuevas estrategias de participación ciudadana que motiven a los diferentes actores que vienen adelantando labores en el control social de los servicios públicos domiciliarios. Cuarto, proporcionar la construcción de un conocimiento, habilidad y actitud a los participantes en inspección, vigilancia y control.